Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hermanos, hoy celebramos el segundo domingo de Adviento y con esta celebración estamos llamados a la conversión y a rectificar nuestro camino para poder encontrarnos con el Señor que nos invita a participar de su reinado de paz, de amor y justicia. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestros celebrantes. Música Mi alma se llena de gozo porque el Señor pronto vendrá Prepararé un pesebre en mi corazón descojándome de toda maldad Señor yo quiero que nazcas en mí, en silencio estaré esperándote Como el viento que espera su descanso, como el fuego que arde sin fin En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Amén Vamos entonces a disponernos a celebrar con gozo Encendiendo primero la segunda vela de la Corona del Viento Oremos La tierra, Señor, se alegra en estos días Y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor Que se avecina como luz esplendorosa para iluminar A los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado Tu pueblo, lleno de esperanza, ha preparado esta Corona Con ramos del bosque y la ha adornado con luces Pues te pedimos que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta Corona con nuevas luces A nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel Que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Vamos entonces a celebrar nuestra reconciliación con el Señor Y vamos a reconocer ante Dios y ante los hombres nuestro pecado Acusémonos de nuestra debilidad ante el Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos, Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos al encuentro de Tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo, guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de Su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentémonos para escuchar la palabra. A continuación, escucharemos un relato del profeta Isaías, quien nos anuncia un reino mesiánico, un reino de paz, que se convertirá también en señal de salvación para otros pueblos. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del libro de Isaías No juzgará por apariencias ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará en la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Gesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En esta lectura que escucharemos a continuación del apóstol Pablo, en su carta a los romanos, recibimos una invitación a mantener la esperanza y la paciencia en el consuelo que proviene de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, Todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra. De modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os concede estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se hizo servidor de los judíos para aprobar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas. Y por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la escritura, Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos. Todos verán la salvación de Dios. En el Evangelio de hoy, el predicador del desierto, Juan Bautista, nos llama al arrepentimiento y nos exhorta a tener un cambio de vida como preparación para la venida de Cristo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Del Señor es la voz que escuchamos, enseñando el camino del bien y siguiendo a su santo mensaje, día y noche feliz viviré. Día y noche feliz viviré. El Señor esté con ustedes. Y con vos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, Conviértanse, porque está cerca al reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él les bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían que los bautizara, les digo, Camada de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión. Y no se hagan ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha, la base de los árboles. Y el árbol que no daba buen fruto será talado y echado al fuego. Yo les bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí puede más que yo. Y no merezco ni llevarle las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo de la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. No voy a ir al fin, Señor Jesús. Siéntense. Bien, mis hermanos, ya entrando de lleno casi en el Adviento, el Señor nos está invitando a varias actitudes muy importantes. Con la venida de Juan Bautista, figura que va a tener mucha preponderancia ahora, porque Juan Bautista es el que va a anunciar. En la primera parte del Adviento siempre es Juan Bautista que tiene la parte protagónica. La segunda parte del Adviento la tiene la Virgen María, que está en cinte, que está ya la mujer, la Virgen a punto de dar a luz. Pero aquí Juan Bautista nos pone varios puntos importantes. Primero que nada, la austeridad. Cómo viene vestido él, cómo vive. Su modo de vivir nos dice a nosotros cómo tenemos que prepararnos. Y es curioso porque en la Navidad lo que estamos es preparando el doble sueldo y todo para gastar. Y Juan Bautista viene vestido con piel de camello, viene austero completamente y comiendo solamente langostas, miel y más nada. Así que nos está invitando a nosotros a revisar cómo preparar auténticamente una Navidad. Segundo punto es, vienen los saduceos y los fariseos. Vienen con su hipocresía, cada uno con la suya. Y quieren venir a allantar delante de la gente que están convirtiéndose. El bautismo que está dando Juan es un bautismo que es, no es el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que va a imponer Jesús, que viene el Espíritu Santo a permitir que una persona nazca de nuevo. Es un echar agua, una evolución con un signo de que desea una auténtica conversión de corazón. Pero un saduceo y un fariseo que viene simplemente para que los vean, Juan Bautista se enoja, se molesta incluso y le llama víbora, o sea, lo llama serpiente, por decir, o sea, son allantosos. O sea, segunda manera de preparar la Navidad es con autenticidad en la vida de fe, una vida de fe, no siendo fariseo, ni siendo saduceo, ni siendo allantoso, ni aparentando las cosas que yo no soy, sino presentándome al Señor, confesando mis pecados, reconociendo mi fragilidad y con los humos bajos, o sea, no privando ni teniendo altanería en mi manera de celebrar, sino aprendiendo a reconocer la necesidad que aún tengo de conversión. Hijo de Abraham, hijos de Abraham son los que tienen fe, entonces aquí más fácilmente sale de una piedra, oigan que duro, un hijo de Abraham que de ustedes, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre, o sea, un hijo de Abraham? Un hijo de Abraham es el que cree, el que tiene confianza total en el Señor, por lo tanto, no tiene miedo de confesarse, no tiene miedo de reconocer su fragilidad, no tiene miedo, confía en Dios, confía en Dios, pero ellos no, ellos no confían en Dios, ellos confían en su institución, cada uno confía en la institución de la que es portador, no confía en el Señor, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y si es más fácil sale el hijo de Abraham de esa piedra que de ustedes, fíjense que es duro, deben tener el corazón cuando de la piedra puede salir más fácilmente un hijo de Abraham, eso es fuerte, pero está diciendo aquí, el Juan Bautista nos está haciendo un gran reclamo a nuestra vida de fe, y nos está reclamando una revisión total de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo para saber si estamos caminando preparando el reino de Dios en nuestra vida, y a nuestro alrededor, es necesario entender esto, Juan Bautista nos invita a la revisión, nos invita a una aspiración a algo más que cumplir con lo que se nos pide, con lo mínimo que se nos pide, ir a misa, no sé qué, cumplir con la fiesta de guardar y más nada, después la misa se acabó, después viene la fiesta, o sea, vivir la vida de fe solamente en función de lo que la iglesia me pide que celebre, pero la iglesia no te está pidiendo solamente que celebre, te está pidiendo que viva y que viva la fe y que viva la sencillez, la austeridad, el Papa Francisco es el modelo más bello de que le hace caso a Juan Bautista, no se quiso poner la vestidura de lujo cuando se presentó, el Papa Francisco camina con sus zapatos viejos con lo que tenía desde siempre y le gusta vivir en esa austeridad porque es así como podemos saborear mejor la presencia de Dios en la tierra, a veces nos quedamos cuando ponemos muchas cosas a nuestro alrededor, nos quedamos en las cosas y dejamos de celebrar, podemos tener el peligro de quedarnos en las luces, nos quedamos en el merengue, en el jengibre, quedarnos, aunque tampoco es malo ninguna de esas cosas, pero quedarnos ahí si es malo porque todo eso está orientado para celebrar el nuevo nacimiento, para celebrar la presencia del Señor, ¿por qué? porque Juan Bautista nos invita en el Adviento a esperar algo que todavía no había llegado, él les bautizará con agua, con Espíritu Santo y fuego, con Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo que está por venir, esto es lo que todavía Juan Bautista invita a que se preparen, nosotros muchas veces ya hemos celebrado el bautismo pero ni siquiera lo celebramos, ni siquiera vivimos de él, yo le pregunto a mucha gente, siempre estoy preguntando a la gente si se acuerda el día que se bautizó, la mayoría de la gente no se acuerda el día que se bautizó, no se acuerda cuando fue y no celebra que ha sido bautizado y Jesús dice él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, ese día fue grande, ese día, claro es simple, es echar agua como lo hizo Juan Bautista y como Jesús ordena a los apóstoles y a los sucesores que lo hagan, agua solamente, yo te bautizo en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, pero que gran cosa pasó aquí y que poco lo celebramos y que poco vivimos de ese bautismo, ese bautismo nos permite vivir la santidad y la gran pregunta es si yo no vivo la santidad, si todavía la santidad de mí está en un retraso tan grande, no será que yo no estoy viviendo de toda la savia que produce y que da el bautismo en el cristiano porque nosotros vivimos mucho de la carne, de la carne, si nosotros nacimos de la carne y a quien no nos felicite el día de cumpleaños nuestro, le subimos los vidrios y hay, quien no nos celebra el nacimiento en la carne, pero somos nosotros los que no nace, no celebramos el nacimiento en el espíritu, acuérdense que Jesús cuando está hablando Nicodemo le dice que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu y tú de qué ha nacido, todos nacimos de la carne, pero el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios y el que no celebre el agua y el espíritu no puede celebrar, no puede entrar en el reino de Dios, por lo tanto el Señor nos está pidiendo a nosotros una navidad celebrada no en la carne como la publicidad no lo quiere presentar, la publicidad nos invita gaste mucho, bote los cuartos, beba mucho, coma mucho, dése unas harturas, haga por allá, salga a la calle, viva, beba, haga lo que sea, celebre, pachanga, eso es lo que el mundo dice porque con ello tú vas a consumir, vas a gastar más y entonces de una u otra manera el comercio necesita muchas veces de esa celebración en la carne de la navidad, no de la carne del pavo, en la carne nuestra, esa, en esa carne en la que nosotros vivimos nuestras apetencias y no las del espíritu, por lo tanto el Señor aquí con el Juan Bautista viviendo esa austeridad nos está invitando a preparar una navidad espiritual, una fiesta auténticamente espiritual, una fiesta que sea verdaderamente de la celebración del acontecimiento glorioso del nacimiento de Salvador, y no una pachanga en la que se olvida, en la que Jesús ocupa el lugarcito allá abajo del árbol, allí en el Belén y de ahí no lo sacamos, no lo recordamos, yo espero que estemos preparando incluso un texto para poder leer toda la familia, que podamos celebrar una fiesta en la que hagamos auténtica rememoración, rememoranza del nacimiento del Señor que nos ayude a celebrar que Dios está cercano a nosotros, porque esa es la navidad, la navidad es que Dios se hizo Dios con nosotros, y Él dijo yo no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin, Él vino para quedarse, Él vino para estar con nosotros, y eso ocurrió en Navidad, pero quien no ha conocido al Señor, quien no ha hecho el encuentro con Cristo Jesús, quien no celebra que se ha encontrado con ese que está cerca, todavía lo tiene cerca pero no se da cuenta, es como que usted esté un fan que se yo de un artista y que se vuelva loca cuando lo ve y de repente el artista está ahí atrás y no se da cuenta, o sea, por más que esté ahí es cuando perciba su presencia cuando va a brincar, y así el cristiano va a brincar solamente cuando perciba la presencia del Emmanuel, del Dios conocido, entonces que va a brincar, entonces que el corazón va a saltar de gozo y entonces vamos a celebrar el verdadero nacimiento, la Navidad es un tiempo tan bello, es un tiempo en el que incluso muchas veces nos hemos perdido en el, hay acontecimientos que nos vuelven tristes y nosotros tenemos que aprender a que esa Navidad sea capaz de iluminar nuestras tristezas, a veces llegará la Navidad habiendo perdido a una persona querida, habrá llegado la Navidad recordando cosas que quisiéramos haber hecho, personas con las que quisiéramos estar, personas que están lejos, personas que quisiéramos cerca y quien ha dicho que están lejos y están cerca, eso es cuando vivimos tan en la carne que lo que está lejos es lo que está lejos físicamente y lo que no está aquí es porque no está aquí porque no lo vemos solamente, cuando vivimos de los sentidos, del tocar, del gustar, del oler, del ver, del tocar, esto es lo único y entonces cuando cuando vivimos de esa manera vivimos de una manera tan pobre el Dios que no se percibe ni por el olfato ni por el oído no se percibe de esas maneras se percibe en el interior entonces la verdadera fiesta está aquí el verdadero banquete está aquí puede que la mesa de ese domingo digo de ese bueno será domingo el 25 el 24 de la noche será sábado de la noche estará llena de comida pero sería una pena que estando llena de comida esté vacío el corazón y son muchas las personas que llegan a ese día y necesitan entonces poner música necesitan poner ruido necesitan poner mucha distracción porque quieren olvidar el vacío que llevan dentro una fiesta así resuena demasiado por eso es mejor hacer ruido para olvidar hay gente que toma que bebe incluso para olvidar hay gente que usa drogas para desconectarse de este mundo hay gente que hace eso y hay mucha gente que entonces en la fiesta de navidad hace eso mismo para olvidarse de los problemas para evitar el encuentro que tenemos que tener nosotros vemos que en la navidad va a ocurrir algo que ocurre cada año mientras los jóvenes son niños están con nosotros y nosotros y nosotros le hacemos ir al Belén que mire el niño Jesús todo lo que sea pero van creciendo y se van haciendo jóvenes y viene la lucha constante de los jóvenes que ya no quieren estar en la familia que cuando llega la noche quieren que se cene rápido porque se quieren ir porque hay que salir y la pregunta es ¿quién les enseñó eso? ¿quién fue el que les enseñó que hay que comer rápido para salir? porque uno se lo hizo quizás al papá pero ahora los hijos se lo hacen a uno entonces duele porque uno al papá también se desgaritó en los momentos en que acababa la cena y entonces eso puede querer decir que nosotros nunca vivimos la cena nunca vivimos la fiesta y vivimos como muchas veces puede pasar que vamos a misa el domingo y que simplemente vamos para cumplir como le pasó a los saduceos y los fariseos que venían a bautizarse con Juan Bautista pero era porque todo el mundo lo estaba haciendo no porque había una auténtica conversión y por eso Juan Bautista le dice raza de víboras óigame un insulto ¿quién les dijo a ustedes que ¿quién les enseñó a ustedes a escapar del castigo inmediato? ellos venían porque todo el mundo lo hace entonces para que nadie diga yo y tú porque Juan Bautista fue cobrando mucha fama y lo consideraban un auténtico profeta y como era un profeta verás quien no se bautizaba quedaba mal delante de la gente y a Juan Bautista que es un hombre auténtico le molesta la hipocresía y lo insulta pero es porque él está exigiendo y no está exigiendo de balde él mismo está viviendo una vida de austeridad para vivir la autenticidad de la vida de fe y entonces está exigiéndola en el otro y cuando viene gente llantosa no lo acepta no lo tolera yo espero que no si ustedes invitan a Juan Bautista a cenar en la fiesta de navidad va a haber problema va a haber bastante problema porque él nos va a poner en cintura a todos nos va a poner a todos en cintura a vivir verdaderamente una auténtica preparación de la venida del Salvador él cuando llegó al Salvador no lo negó lo reconoció perfectamente cuando llegó al río que tenía que bautizarlo lo reconoció y él sabía que él siendo un profeta de Dios de verdad hasta ahí llegaron las aguas porque llegó el Dios mismo y él lo reconoció y sabía que el tamaño la figura que venía ahí que era Jesús y tuvo que bautizar a Jesús y por eso lo hizo con tanta extrañeza entonces pedir al Señor que sepamos cuál es nuestro lugar que no nos hagamos el centro de la Navidad porque no lo somos que no exijamos a los demás que estén alrededor de nosotros porque no tenemos ese derecho es el niño Jesús que va a nacer en Belén que está allí en los nacimientos el que está esperando que nos recuerde ese pedacito de barro o de madera dependiendo de cómo está hecho el Belén recordarnos quién es el que ha nacido en Belén a quién es que tenemos que celebrar cuál es la fiesta que tenemos que experimentar pero quien no ha sentido ese Dios cercano cómo puede vibrar ante la Navidad de una manera auténtica cómo puede el que no conoce a Jesús celebrar a Jesús su nacimiento usted ha celebrado alguna vez el cumpleaños de Vladimir Putin presidente de Rusia usted alguna vez no lo conoce no sabe ni cuándo nació entonces qué va a celebrar entonces si un día ponen un decreto aquí que hay que celebrar el cumpleaños de Vladimir Putin usted va y se siente y come y ya porque le dijeron que hay que hacerlo pero usted no va a vibrar por nada no le va a importar nada ¿por qué? porque Vladimir Putin para usted no es nadie vive muy lejos en otro país en otro mundo porque usted no sabe nada de él y entonces no puede celebrar con alegría nada ni celebrar ni alegría y así le pasa a mucha gente porque para mucha gente está más lejos Jesús que mismo Vladimir Putin porque por lo menos hay gente que dice no Vladimir Putin es presidente de Rusia y Jesús bueno Jesús entonces ¿cómo puede celebrar el verdadero aniversario del nacimiento del Salvador? alguien que no lo conoce y alguien para quien Jesús todavía es un personaje de la historia alguien que significa algo alguien que debe cuando me acuerdo de él cuando tengo un problemita pero no es alguien que es el amor de mis amores esa persona que debe llegar al corazón mío y debe llegar a hacerme hacerse en mi vida el centro de mi vida ese es el señor que cuando ocurre eso y solo cuando ocurre esto yo puedo tener la oportunidad de celebrar una navidad con fruto mientras tanto tendré que allantar así como obligado es celebrar el cumpleaños de Vladimir Putin lo hago sufriéndolo lo menos posible ¿cómo? con bebida con ruido con pachanga porque por lo menos lo goce y así no lo sufro no sufro el cumpleaños de Vladimir Putin y tampoco sufro la navidad y le añado una falsa alegría y cambio la alegría por diversión porque la fiesta de la navidad no es una fiesta de diversión es una fiesta de alegría y nosotros hacemos de la navidad una fiesta de diversión ¿cómo le llamamos a la navidad? ¿cómo le llaman a nuestros niños a la navidad? llegaron a vacaciones o sea llegó el tiempo de no hacer nada son las vacaciones y cuando uno dice vacaciones dice bueno no hacer nada de garite llegó el momento de no hacer la cosa importante ¿cuál era la cosa importante? a muchos de nuestros hijos le dijimos que era estudiar y cuando acabaron de estudiar se acabaron los estudios vacaciones entonces tenemos que despertar y preparar auténticamente una fiesta de navidad que no esté en las vacaciones que trabajemos por ella y que hagamos el trabajo y el sudor más pesado que no es el sudor externo sino el sudor interno el sudor de reconocer nuestro pecado de presentárselo a sus pies y descubrir la novedad que puede hacer en nuestra vida cuando lo hacemos a él el centro de nuestro corazón preparemos acompañemos a Juan Bautista que salió ha pasado por aquí gritando y también caigámosle atrás para anunciar a todos preparemos la navidad y señores si Juan Bautista se nos siente en la mesa en esa noche de navidad pasaremos trabajo ¿por qué? porque muchos de nosotros quizás no hemos querido prepararlo y él nos va a poner a la raya para que podamos ponerle la mirada al Señor ahora podremos cogerle pique a Juan Bautista porque nos hace eso pero una vez que miremos a Cristo no nos arrepentiremos le daremos gracias a él por habernos puesto en cintura y habernos puesto en orden a mirar al Señor que el Señor nos ayude que Juan Bautista y el espíritu y la enseñanza de Juan Bautista siguen en pie y nos siguen invitando a nosotros a poner la mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que el Señor nos ayude a celebrarlo con gozo y con la verdadera alegría con que se merece amén nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestra fe vamos ahora juntos unidos a todos los que creen en el mundo a manifestar y a profesar nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén ahora que esperamos gozoso la venida de nuestro Señor imploremos con más fervor su misericordia para que así como vino a dar una buena nueva a los pobres y curar los corazones rotos ahora en nuestro tiempo nos concede la salvación a todo cuanto la necesita por la iglesia precursora de Cristo como Juan Bautista para que prepare los caminos del Señor allí donde apenas ha llegado el anuncio de su venida roguemos al Señor pero vamos o bien por lo que trabajan por la paz la justicia la prosperidad para que descubran en su empeño el proyecto grandioso de Dios revelado en Jesucristo roguemos al Señor por los enfermos y todos los que sufren para que puedan experimentar su vida el consuelo de Dios roguemos al Señor por nuestras comunidades cristianas para que mientras esperamos la venida del Salvador realicemos obras de justicia de paz y de amor roguemos al Señor por nosotros para que la venida de Cristo nos libre de toda esclavitud y perdone nuestros pecados roguemos al Señor presentamos al Señor todas las necesidades de los hermanos televidentes que participan espiritualmente de esta Eucaristía para que el Señor los bendiga los asista y puedan celebrar una verdadera y auténtica Navidad como nos lo invita a hacer Juan el Bautista roguemos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno que salvas a todos si quieres que nadie se pierda escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse presentamos Señor el fruto de nuestro esfuerzo en forma de vino y pan Señor que con amor te ofrecemos en forma de vino y pan Señor que con amor te ofrecemos que al ser consagrados en el altar ya no es pan ya no es vino es el cuerpo y la sangre de Cristo que a su pueblo se viene a dar es el cuerpo y la sangre de Cristo que a su pueblo que a su pueblo se viene a dar y al ser consagrados en el altar ya no es pan ya no es vino ya no es vino ya no es vino oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que en mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso amén que los ruegos y las ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan Señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude con pasivo nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo el Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan lo proclamó y a próximo y señaló después entre los hombres el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor Dios el universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria llenos están los cielos y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha de donde sales sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar esto misterio porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y al mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía adorado seas mi señor adorado seas mi señor adorado seas adorado seas adorado seas mi señor adorado seas adorado seas adorado seas mis hermanos y hermanas aquí se ha hecho presente aquel que en Belén nació para darnos la vida Jesús en su cuerpo y su sangre es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Francisco Osoria a los obispos perebíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos juntos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy Señor no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu déjense fraternalmente la paz vamos a darle la mano al hermano que está al lado vamos a darle la mano al hermano que está atrás vamos a darle la mano al hermano que está presente vamos a darle la mano a darle un saludo de paz vamos a darle la mano al hermano que está al lado vamos a darle la mano al hermano que está atrás vamos a darle la mano al hermano que está presente vamos a darle la mano a darle un saludo de paz vamos a darle la mano a darle un saludo de paz vamos a darle la mano a darle un saludo de paz mis hermanos y hermanas es aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado al mundo dichos son nosotros los invitados a esta mesa Señor, nos dueña a la iglesia en su casa pero no la palabra de Dios, no la palabra sanada por favor, no el Señor, nos dueña a la iglesia en su casa sonido de paz es de la iglesia en su casa con los dueños de paz Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. A mi cielo, a mi tierra, a mi hogar, a mi mundo, a mi amor, a mi afán, nos traerá, el Señor nos traerá. Cada día el Señor nos traerá, una nueva esperanza de amar, una nueva canción de amistad, volverá, el Señor volverá. Cada día el Señor volverá, a mi cuerpo, a mi alma, a mi pan, a mis ansias de felicidad, nos traerá, el Señor nos traerá. Cada día el Señor nos traerá, la alegría, la fe, la verdad, la esperanza del cielo y la paz. Volverá, 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 cada día el Señor volverá, a mi cielo, a mi tierra, a mi hogar, a mi mundo, a mi amor, a mi afán, Nos traerá, nos traerá, nos traerá, cada día el Señor nos traerá, una nueva esperanza de amar, una nueva canción de amistad. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos Señor que por la comunión de tu sacramento, nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los hermanos televidentes que nos acompañan espiritualmente en esta celebración. Vamos a pedir al Señor que podamos ir preparando auténticamente una Navidad como Él la desea y como Él, en Él, Él se complace en que la celebremos. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y con su Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la presión, cuando vengas estará. Llegará con la luz, la esperada libertad, llegará con la luz.